Y bueno, este tema me tiene realmente muy... Pues, ¿qué te diré? Yo ya le puse... Asombrada. Secretos de familia. Son secretos de familia. Pero, mira, que después de 30 años vienen a relucir. Bueno, pero ya vienen a relucir porque es una hija de Rogelio Guerra que dice una serie de cosas. A ver, pónganme en contexto. A ver. No, espérame. ¿Cuántos hijos tuvo Rogelio Guerra? Sí. ¿Cinco? Sí. Yo nada más conozco a los dos de Maribel. Sí. Bueno, el primero con Dulce y Denny. Tres más. Con Dulce y Denny. Sí. El segundo con esta señora americana. Que es la mamá de Fedra. Sí. Y luego los otros tres. Otilia Larrañaga. Otilia tiene otro que se llama... También un nombre muy extraño, la chava. Hildegard. Hildegard. Y luego los otros de la actual... De la viuda. ¿Y quién es la liosa? Fedra Guerra. Ah. Que es la que dice que tuvo un pasado de abandono con el papá y a manos de la mamá de violencia física y psicológica. Ay. La mamá se la llevó de México a vivir a Estados Unidos cuando tenía 10 años. Ajá. Entonces, ella reaparece ahora y dice, quiero buscar el verdadero... La realidad de mi pasado, porque voy a escribir un libro. Pero en ese escribir un libro, pues destapó esta serie de cosas por las que sus hermanos y Maribel, pues ya la repudiaron. Pero además Maribel nos contó aquí, en ventaneando, en una entrevista, que a Fedra la trajeron a México, vivió con ellos dos años. ¿Para convivir? Como hermana, pues sí. Y ahora ya... No puede ser. Hasta cuando no hay herencia, se pelean. Bueno, ella está decidida a contar la historia. Aquí lo dice. Hace unos días, Hildegard Guerra y Maribel Robles, hija y viuda de Rogelio Guerra, reaccionaron negativamente a un video donde Fedra Guerra, tercera hija del actor, solicitaba ayuda para reconstruir los primeros años de su vida, en los que presume fue víctima de violencia a manos de su propia madre, Fedra Johnson, quien prácticamente la raptó y la llevó a vivir a Estados Unidos. Pero también dice haber sufrido la ausencia y desatención de su padre. Hoy es la propia Fedra quien explica en exclusiva, ventaneando, por qué destapó un capítulo que hasta hace poco era un secreto y que le ha provocado la condena familiar. Algo cambió muy fuerte. A raíz de tener a mi niña, que ya tiene 10 años. Y también cambió algo muy fuerte a entender que yo tenía un hermano que nunca conocí, hasta todavía no lo conozco. Un hermano mayor que mí. Rogelio estaba casado con una mujer. La relación no funcionó, no sé por qué. Tuvieron un hijo y él decidió irse a tener una carrera artística y nunca jamás vio a ese niño. En esos 10 años que estaba viviendo ahí, vio tapada, con moretones, pegada. Que no, Rogelio no se enteró. ¿Por qué no se enteró? ¿Por qué no era padre que era presente? ¿Por qué? ¿Por qué estaba involucrado más en haciendo sus telenovelas? Ok. O sí sabía, pero no le convenía. Que yo nací prematura. Él se tenía que ir porque tenía un compromiso y empezó a grabar una novela. Entonces se fue. Me estuve enterando a los 25 años. Ah, tengo primos. Ah, es que tu mamá no te dejaba que los vieran. Y Rogelio, ¿por qué permitió que no me dejaba que los vieran? ¿Por qué no me sacó hoy? ¿Por qué no me dejó con tía Rosa? ¿Por qué no me sacó? Mi mamá y mi papá siempre me pusieron en medio de sus pleitos. Maribel, me están diciendo, sigue escondida, Fedra. Sigue, sí, síguete callada, Fedra. Que no me diga mi hermana que me ponga a trabajar, que yo siempre he trabajado por toda mi vida. Ya me harté de las mentiras. Ya, no más de las mentiras. Por eso estoy diciendo esto ahorita. Vamos a romper el ciclo del abuso. Pero para poder hacerlo, tenemos que hablar del asunto, no ocultarlo. Para Ventaneando, Montserrat Rosas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a Ventanear. Te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a Ventanear.